Hola En esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo hacer mirror de tu teléfono Android Nos vamos a esta página que les voy a dejar en la descripción del video Que es Vizor Online Voy a montarlo un poquito porque mi teléfono, bueno no mi teléfono, mi internet es algo lento Como pueden ver se llama Vizor Nos vamos a la opción de descargar Ya que lo hayan ustedes descargado En mi caso yo lo puse en el escritorio Le damos instalar Ejecutar como administrador Y tenemos nada más que esperar a que empiece a cargar Como, bueno, va a tardar un poquito dependiendo de la máquina Mi máquina está algo lenta así que no se preocupen Ustedes a lo mejor tienen una máquina mejor que la mía Y por lo mientras, les recomendaría que en su teléfono Tienen que este... Tienen que conectarlo por USB Yo lo voy a hacer ahorita mismo Que aquí está Nos vamos a ajustes y como programador Y nos vamos a... Tenemos que tener la opción de debug Encendida Ya que la obtengamos así Conectamos nuestro cable USB Directamente a la computadora Y ya no lo va a detectar Y como pueden ver Ya no está detectando el teléfono Va a tardar un poquito Y... Ya Ahí está Ya tenemos La pantalla de nuestro celular Lo podemos manejar con el mouse Muy bien Muy bien, es un método muy sencillo Es muy práctico Y pues bueno, eso es todo amigos Este... Cualquier cosa Pues aquí estamos